¿Qué es la posibilidad de los que quieren luchar? TEC está paré la posibilidad a aquel que quiere lucharla. No importa si tiene plata o no tiene plata, de eso nos encargamos después. Queremos atraer el talento, y en la escuela mayor hay buen talento, no queremos perderlo, porque muchos acá en el colegio ya no saben qué hacer, y no tienen universidades que los acojan de una manera tan cariñosa, por ponerlo de una manera un poco más down to earth, como dicen, más realistamente. Y lo mismo nos pasa con fe y alegría. Y obviamente las comunidades, tanto la sierra como la selva, también estamos tratando de atraer el talento hacia la universidad. Porque la universidad no está hecha ni de campus, ni de alianzas, sino está hecha de alumnos y profesores, y eso lo tenemos clarísimo. Entonces estamos yendo a atraer a los mejores alumnos que podemos, que están interesados obviamente en ingeniería. Ya firmamos con MIT, MIT quiere hacer de nosotros su centro de atraer hacia MIT en Latinoamérica. ¿Qué quiere decir eso? Que va a usarnos como plataforma para aquellos que quieran llegar a MIT. Los que no quieren llegar a MIT se quedan acá, pero les abre las puertas. Estamos haciendo research en conjunto, o sea, investigación y desarrollo, intercambio de alumnos, intercambio de profesores. Lo mismo con Harvard. Harvard, somos la primera institución en el Perú en firmar con Harvard, y estamos trabajando muy de cerca con ellos. Con Purdue ya tenemos un sistema de un joint degree, o sea, que el que se gradúa, se gradúa con los dos diplomas. Con la Universidad de Nuevo México se gradúa después de cuatro años acá, seis meses allá, bachiller en el Perú, maestría en Estados Unidos. Estamos trabajando en este momento con Colorado School of Minds para desarrollar una carrera minera. La mitad de Hollywood son ingenieros, y la mitad de Internet son artistas. Pero la mitad de los médicos son ingenieros. La ingeniería está muy, muy cerca del arte, está muy cerca de toda la parte creativa. Tiene que estarlo. Y al final de cuentas el arte es simplemente abrir la mente a algo distinto. No es más que eso, es permitirse hacer cosas, es atreverse a mirar una tela en blanco y pintarla. O sea, no importa si le gusta o no le gusta al otro, es tú atreverte a hacer algo. Y eso es un poco la parte creativa. Todos somos artistas. Yo creo que la educación que tenemos hoy en día en los colegios es un poco como que te cohíbe de ser artista. Pero lo que separa al ser humano del robot es la parte creativa. Porque el conocimiento está tanto en Internet. Internet tiene más conocimiento que yo. Sin lugar a dudas. Y todo lo que yo sé está en una fracción de lo que es Internet. Entonces, el conocimiento no me diferencia de la máquina. Lo que me diferencia es qué puedo hacer con el conocimiento. Y es la parte creativa. Y esa es la parte que más humana es dentro del ser humano. Y esa es la que no hay que nunca perder. Yo creo que en este país, porque además lo hablaba con unos amigos ayer, es el mejor país donde está. Y de verdad que uno mira el entorno que nos rodea, sea hacia Europa que está decreciendo, China que no sabemos cómo está. Estados Unidos se está yendo mejor. Es cierto. Brasil que se enfrenta a un frenazo, Argentina que de verdad que está en una incertidumbre. El Perú está maravilloso. Sí, tenemos nuestros vaivenes, como siempre lo vamos a tener. Y vamos a tener un año 2015 diferente. Porque va a ser un año electoral muy largo, por lo que parece. Pero eso creo que ustedes lo saben mejor que yo. Pero es un país que va a seguir creciendo el próximo año. Que necesita ingenieros sin lugar a duda. Y que vamos a ir adelante.